Ah, tiramos el sal que está pendiente de la cita Ah, está envuelvada y quien la ve tan bonita Ah, estoy pa' ti y siempre veo a Llevamos la noche entera Ya mame, baby, nos fugamos Estoy en la noche, que eres independiente Y si te ve, ya lo sé, que tienes interés Baby, ya mame, baby, nos fugamos Un mensaje mío, ya mismo te pones bien elegante Ya, ya, lo que yo sí he creído Pero lo que hago contigo en la noche es arte Quieres la llama cuando tienes frío Al menos, chica, eres muy sensata Te vas cuando tus padres están dormidos Y lista pa' perrear, bebé, a los ata Ya mame, baby, nos fugamos Estoy en la noche, que eres independiente Y si te ve, ya lo sé, que tienes interés Baby, ya mame, baby, nos fugamos Uno, dos, tres, comienza la acción Ella es fanática de la atención Canta pulmón justo esa canción Que le cambio toda la dirección Ya que es ex, no quiere más No quiere llanto, no quiere nada Quiere gozarla, quiere escapar De lo que era su realidad Ya no está puesta para el trama Lo que quiere es gozar No pecar, yeah Solo quería alegría a la cama No responsabilidad Ya mame, baby, nos fugamos Estoy en la noche, que eres independiente Y si te ve, ya lo sé, que tienes interés Baby, ya mame, baby, nos fugamos Ah, tiramos el que está pendiente de la cita Ah, está malvada y quien la ve tan bonita Ah, estoy pa' ti siempre veo Ah, bebamos la noche entera Ya mame, baby, nos fugamos Estoy en la noche, que eres independiente Y si te ve, ya lo sé, que tienes interés Baby, ya mame, baby, nos fugamos Baby, ya mame, baby, nos fugamos Gracias por ver el video.